Arkane agarró las historias de League of Legends y las adaptó en una serie, en la que todos suponemos que es lo canon, pero hubo cambios en las historias o fueron leales al 100% La respuesta es que si hubo cambios, entonces en esta serie de videos veremos que cosas Arkane cambió porque no son pocas cosas, así que comencemos Obviamente este video contiene spoilers, comencemos por hablar del hashtag, en Arkane parte de toda la trama gira en torno a estos Tenemos la gema del hashtag en el capítulo 1 que es lo que causa la explosión, luego vemos que estas gemas eran de Jace para un experimento suyo para combinar magia y tecnología Luego tuvimos a Jace y Victor logrando su objetivo y siendo el hashtag un antes y después para Piltover El hashtag fue descubierto por Jace pero creado también con la ayuda de Victor, en el lore original no fue para nada así De hecho, ni Jace ni Victor habían nacido cuando el hashtag ya había irrumpido en la escena de Piltover El hashtag nació casi al inicio de Piltover, grupos de investigadores viajaban al desierto de Shurima, al sur encontraron estos cristales En Arkane si respetaron que Jace lo sacó del mismo desierto, pero no se menciona su origen Una familia, que si es mencionada en Arkane, la familia Ferros, fueron quienes encontraron los primeros cristales Hex Estos cristales son sacados de una especie de escorpiones de cristal llamado los Bracken Pero por la dificultad de conseguir a un Bracken y de sacarle el cristal, se comenzaron a hacer inversiones clandestinas en tecnoquímica y alquímica rúnica Y así desarrollaron los cristales Hex sintéticos Pero así Piltover fue progresando cada vez más y Zaun se fue quedando en la miseria Ya que la producción de los cristales sintéticos contribuía considerablemente a la contaminación de gases en Zaun Pero Clan Ferros son los que controlaban casi todo el Hextech Poco a poco fueron llegando a más masas En Arkane vemos el Hextech en su máximo esplendor con los Hexgates Pero en el lore original, el Hextech, ahora sí se podía comprar quien sea que tenga el dinero para ello Ya que es un material caro, pero no es un monopolio como el que tiene Jace en la serie Incluso existen muchos artesanos que lo trabajan y más clanes tienen a su gente trabajando en inventos de este poder Otra cosa que tenemos que aclarar, personajes como Vander, Silco, Mel Medarda, Marcus, Milo, Claygor Aunque se supone que sí existieron y ya se pueden tomar como canónicos Estos fueron inventados para la serie de Arkane Vamos a la historia de Jinx ¿Qué cambios tuvimos con ella? Primero que nada, supimos sobre su infancia Porque antes de Arkane no sabíamos nada Porque siempre se manejó como un misterio Ahora sabemos que se llegó a llamar Powder Que sí tiene sentimientos y no solo es una máquina de explosiones Con Arkane llegó la confirmación de que es hermana de V Antes en el lore, esto nunca se nos había mencionado Solo se mencionaba que la niña de pelo azul estaba traumada con V Y por eso la molestaba con sus crímenes Pero solo eran puras suposiciones Ahora está confirmado Con Jinx también tuvimos la información sobre su casa Antes no sabíamos nada sobre Milo, sobre Claygor Así como sus motivos por el cual quedó trastornada Gracias a la serie sabemos que Jinx quedó muy muy traumada Después de que V la abandonara y sin antes despedirse Dejándola sola, con Silco Siendo una niña generándole traumas Aparte con la culpa de haber matado a sus hermanos Así también en el lore original nunca se nos mencionó su nombre Powder Ni mucho menos el por qué se llama Jinx Ahora sabemos que Jinx gracias a que esto lo dijo V Justo antes de abandonarla de pequeñas También siempre habíamos tenido a Jinx con sus ojos color rosa Pero no sabíamos nada de estos Arkane llegó a iluminarnos para decirnos que esto fue gracias al brillo Por lo que quiero hablar del brillo también Este por más que se te pueda hacer impresionante Si eres nuevo en el lore No tenía mucha importancia en las historias De hecho el brillo solo se mencionaba apenas en el lore En las imágenes que sacaron para expandir este Tenemos a una señora que era traficante del brillo Pero en sí el brillo casi nunca se mencionaba En la serie este líquido rosa cobra muchísima importancia Se puede decir que es la antítesis del hashtag o el hashtag de Sound Y crea monstruos así como mejoras como el brazo de Sevilca Pero estas mejores en el lore normal eran de tecnoquímica El líquido era verde y no era consumible así como lo es en la serie Luego tenemos a V En esta podemos mencionar muchos cambios A ellas si le cambiaron gran parte pues de su juventud y de su infancia Perdió a sus padres, se fue con Vander Este era ahora como su padre Vivían en la última gota Y todo lo que vimos en la serie Pero en el lore normal era muy diferente A esta se sabía que era huérfana Se decía que sus padres habían muerto por un accidente industrial No por la guerra contra Piltover Esta terminó en un orfanato llamado la casa de la esperanza No se mencionaba nunca a su hermana pequeña Comenzó a formar parte de varias pandillas para robar a los que más tienen Para un robo en una mina Vi se alió con otra pandilla llamada los demonios de la tarazana Hicieron su plan Y todo iba demasiado bien hasta que el líder de los demonios Mató al dueño de la mina con unos guanteletes pulverizadores Como los que tenía Vander Y dejó atrapados al resto de los trabajadores en los túneles Mientras la pandilla huía con el butín Vi sabía que no podía abandonar a esas personas inocentes Ahí se puso los guanteletes y rompió las piedras hasta dejar salir a los mineros Así obtuvo por primera vez sus guanteletes No los tuvo por Vander Vi no se peleaba tampoco con Sevilca ni los matones de Silco Sino que se peleó contra los demonios de la tarazana Y luego Vi desapareció Nadie supo nada de ella Hasta que una nueva pandilla peligrosa de Sound Fue atrapada por la nueva sheriff de Piltover Katelyn Y su nueva aliada Vi Así es En el lore antiguo no se mencionaba tampoco como Katelyn y Vi se hicieron aliadas Y en el lore normal Vi se hizo vigilante de Piltover Cosa que no creo que pase en Arkane Así también Vi consiguió sus guanteletes Atlas de los vigilantes mismos No los creó Jace Y en el lore normal solo había rumores de Vi y Kate Nunca se nos había confirmado que estas si tienen una relación y son pareja Esto ya lo vemos casi muy evidente en Arkane Obviamente faltó Pero si nos dan la indirecta que va para eso En cuanto a Katelyn también tuvimos varios cambios Con Arkane llegó el apellido de Katelyn Esto es nuevo Y aplicado al lore original después de la salida de Arkane Katelyn Antes si era de clase privilegiada Pero su familia No era parte de un clan mercantil Poderoso como lo es ahora el clan Kiraman Katelyn también en sus historias Si se nos mencionaba que le gustaba usar las armas Pero un cambio fuerte en la historia de Katelyn Fue que entrara a los vigilantes de Piltover como una más Esto nunca pasó así en las historias normales Katelyn en verdad Nunca llegó a ser una vigilante Ella cuando llegó Llegó a ser directo al puesto de sheriff Pero esto también por otro cambio en la historia En Arkane nunca se nos menciona Ni se ve que los padres de ella Fueran secuestrados En la historia normal Estos fueron secuestrados y torturados Hasta que Katelyn los rescató Siguiendo solamente pistas Luego ella comenzó a trabajar como investigadora Pero autónoma Fue hasta que la convencieron de que Con todos los recursos que tienen los vigilantes Podría ser más Así es como ella aceptó ser sheriff Pero antes nunca llegó a ser parte del cuerpo de los vigilantes Así como así Y terminamos el capítulo de hoy Hablando de los cambios de Echo En Arkane nunca se nos menciona a sus padres De hecho parecía ser Que él también vivía gracias a Vander y a Benzos Sobre todo este último como mentor Ya que dice que se quedó sin nada con la muerte de estos Echo en el lore normal si tenía padres De hecho sus padres trabajaban muy duro Para hacer que su hijo llegara a Piltover Pero Echo no quiere Porque él quiere ver progresar a Sound El lugar donde nació Así también en Arkane Vemos que este vive con los Firelights Pero estos no salen en ningún momento en el lore original Por lo tanto El mural de las personas muertas de Sound Que tiene Echo Tampoco salía en el lore original En cambio solo era una pared pintada Donde encontrábamos al que era mejor amigo de Echo Y solo estaban pintados niños Los niños que habían perdido la vida en Sound Echo tampoco tenía su patineta voladora Y así mismo Ya casi en esa edad Fue cuando Echo encontró la gema del tiempo Para poder regresar Unos cuantos minutos en el tiempo Y como vemos Hay ciertas diferencias Arkane Si fue muy leal Los personajes se sienten ellos tal cual O sea no puedes decir Que Vi no se siente como Vi O que Caitlyn no se siente como Caitlyn La verdad es que si se sienten muy fieles A las historias originales Aun cuando les hayan cambiado Muchísimo Y eso me gusta bastante En el próximo video Estaremos viendo Las diferencias en las historias De Victor De Jace Porque hay muchísimas diferencias Así como Hammerding Con otras teorías Y personajes secundarios Así es que No olvides dejar tu like Si te gustó este video Así también les aviso Que estoy planeando Otro video Pues una segunda edición Para todos aquellos Que son nuevos en el lore Sean bienvenidos Les estoy preparando Una guía Para saber Donde comenzar Así que sin más Nos vemos Hasta el próximo video Hasta el próximo video